necesitaba era pasarla sí porque las estadísticas no las voy a hacer de una manera diferente entonces hay materias que uno las tiene que enfrentar pero no me tengo que estresar porque si yo quiero ser una alumna 5 entonces me tienen que gustar todas las materias pero si no voy a pasar con la nota que me haga pasar nada bueno entonces se entendió lo que quería yo hacerles entender en esta mañana que cuando algo les causan mucho estrés tienen que pensar qué es sí porque no es bueno hacer algo que nos dé estrés entonces tiene que ser algo que nos dé placer bueno en este caso nubia porque los argentinos aunque yo también soy argentina no tienen esa tolerancia del idioma tampoco se preocupan si el alumno lo entendió ellos hablan el español y el que no lo habla que se joda entonces esa es una de las desventajas y claro cuando tenía que ser una prueba oral también se lleva en cuenta la dicción la pronunciación y todo eso acaba que genera un estrés bioestadística y si bioestadística también es una materia que que no tiene tiene mucho que ver con la matemática también entonces tenés que hacer lo que tenés que hacer del baña es que no te concentres en la materia y si en lo que te puede ayudar a tu pasión tu pasión es la medicina y no necesitas ser un expert en bioestadística sí pero necesitas conocerla porque te va a servir el día de mañana entonces si en todas las materias tenés cinco y en esta materia tenés dos que eso no te estrese porque no es tu fuerte Gabriel vos también sí es algo que el tema del idioma es algo bastante pesado cuando estamos en un país tan intolerante hacia que otros estudiantes vengan y no tienen la flexibilidad porque en realidad cuál es la diferencia entre Argentina y Paraguay que Paraguay es mucho más flexible en todo Paraguay es un país totalmente flexible donde recibe a todo el mundo con los brazos abiertos donde todo el mundo se puede sentir importante en ese país en lo que haga excepto cuando andamos por la calle con la policía bien entonces se entendió lo que quise pasarle con este mensaje de inicio de clase seguimos entonces para Richard Lazarus él es un pensador que habló acerca del estrés él dice que el estrés tiene fases él habla de las fases del estrés tenemos la fase de anticipación que es cuando la persona se prepara para el estresor y piensa en cómo será y en sus consecuencias ahora tenemos un estresor ¿sí? toda la semana que viene tenemos un estresor fuerte los exámenes entonces ya estoy pensando ¿cómo ir a hacer el examen? ¿qué ir a pasar en el examen? ¿qué va a salir? ¿y por qué me voy a estresar? si esta vez en este semestre todo es diferente yo estoy en casa en mi cama en mi mesa puedo tener mi material puedo leer mi material puedo responder no voy a tener un profesor que me diga ¿eh? está colando ni una cámara que me está mirando entonces yo creo que tranquilamente yo voy a poder hacer mi examen no necesito estresarme ¿se entiende? Lucas ayúdame con los comentarios si hay no tiene ningún no profesor ¿y que no es cierto lo que yo dije? ¿no está esa ventaja de que en casa podemos rendir tranquilamente? yo prefiero rendir a faculdade ¿en serio, Lucas? sí, en casa yo rendo mucho menos ¿por qué? ah, profesor, creo que es más libertad no tiene la seriedad que la faculdade trae es complicado pero Lucas hay una ventaja tenés todo el material para leerlo y ahí sí o sí vas a aprender en la facultad solo lo que sabes y lo que no tenés que colar y si te pegan colando perdés en cambio aunque sea más formal ¿sí? voy a salir de la clase para ingresar aunque realmente sea más formal Lucas Lucas está la ventaja de que vos tenés tu material y vos podés estar haciendo tu examen y sí o sí vas a responder bien es más complicado porque te te tranquilizas y todo el mundo rinde mal todo el mundo rinde mal acá virtualmente aunque no aunque no crean mis alumnas de psicología me dicen profe, ¿qué pasa? tenemos puntos bajísimos o colan muy bien en la facultad o nunca estudiaron no sé qué pasa pero el problema que hay es que no estudio porque voy a estar en casa entonces voy a tener pero si yo no no conozco mi material si yo no sé cuál es el material entonces lógicamente voy a rendir mal ese es el problema Lucas por eso vos querés rendir en la facultad porque la facultad te exige que estudies en este sistema virtual tal vez vos no te estás exigiendo estudiar todo lo que tenías que estudiar ¿se entiende? no claro chicos escuchen yo no les estoy diciendo claro que todos sentimos falta de ir a la facultad ustedes piensan aunque yo también no yo trabajo mucho más en este método este método es es estar yo me levanto a las 5 y 20 horas paraguaya porque yo tengo que comenzar a organizar mis clases todo el día y antes cuando era en la facultad yo dormía hasta las 7 mentira hasta las 6 y me levantaba solamente agarraba mi pasta y me iba a dar mi clase ahora no ahora tengo que preparar tengo que acondicionar todo es mucho más cansador entonces yo también siento mucha falta de ir a la facultad muchísima bueno entonces ya sabemos que nosotros no debemos de estresarnos solamente porque pensamos ¿sí? y cuáles van a ser las consecuencias y ya comenzamos a sentir ese estrés y ahí tenemos lo que se llama fase de espera en la que se hacen esfuerzos para poder enfrentar ese estrés y la fase de resultados que incluye la exposición y las reacciones de la persona al desenlace exitoso o fracaso de su respuesta de afrontamiento tenemos la evaluación primaria que es la evaluación cognitiva espontánea que implica la evaluación de los posibles riesgos que conlleve un determinado acontecimiento en la evaluación secundaria que implica la evaluación de si es posible o no la adaptación al estresor luego tenemos el afrontamiento ¿sí? ¿qué es el afrontamiento? ¿cómo yo voy a encarar este estrés? ¿sí? y se puede dar se puede moderar a través de estrategias de afrontamiento las cuales van a implicar el esfuerzo por parte de la persona ya sea este consciente o no para prevenir o debilitar los estresores entonces aquí yo tengo que saber que bueno tengo que enfrentarlo pero tengo que enfrentarlo de una manera consciente ¿sí? para poder eliminar ese estrés o debilitarlo para que no me afecte el estrés se puede afrontar de dos maneras directamente es decir dedicando toda la atención al acontecimiento estresante o usando los recursos cognitivos y conductuales para provocar un cambio o defensivamente es decir evitando o suprimiendo las respuestas emocionales cognitiva y conductual al acontecimiento estresante ¿cuáles son los estresores potenciales que tenemos? los acontecimientos vitales mayores las molestias diarias y las circunstancias crónicas estas tres variables van a afectar totalmente mi bienestar psicológico ¿sí? cada una de ellas de una manera distinta ahora tenemos estos tres los acontecimientos vitales mayores cuando hablamos de los acontecimientos vitales mayores ¿alguien pidió para entrar? cuando hablamos de los acontecimientos vitales mayores se refiere a las cosas que están impactando en nuestra vida ¿qué puede ser hoy en día algo que nos esté impactando y que nos pueda causar estrés? voy a esperar las respuestas ¿entendieron la pregunta? claro que puedo repetir ¿qué nos puede estar causando? ¿cuáles son los acontecimientos vitales mayores que nos pueden causar estrés ahora? algo en nuestras vidas de cada uno de nosotros un acontecimiento a ver ¿quién me puede decir un acontecimiento? la cuarentena el financiero perfecto ¿sí? el financiero nos está afectando a todos no poder abrazar a mis amigos ¿saben que ayer yo fui a la facultad? siempre voy una vez a la semana a la facultad porque tengo que preencher la asistencia de ustedes las clases y me encontré con un alumno y él él se quedó aquí en Paraguay él trabaja en la facultad y él fue mi alumno en el segundo semestre y en el cuarto y nos abrazamos y él me dijo ay profe fóndase un virus me pareció tan chistoso porque no podemos abrazarnos pero fue algo tan así tan espontáneo que necesitamos y como dice María Victoria es horrible ver a las personas y ay es horrible a mí me encanta abrazar a las personas y después que nos abrazamos me dicen ay profe fóndase un virus entonces estamos esto esto nos causa mucho mucho inconveniente pero el abrazar a los amigos es algo ocasional pero el financiero el financiero sí mucha gente se quedó sin trabajo mucha gente está enferma mucha gente está en la línea de frente entonces esos sí son acontecimientos diarios y acontecimientos vitales porque si yo perdí un trabajo entonces es un acontecimiento vital yo tengo que tratar de mantener el equilibrio ante esa situación entonces ese es el primero y que afecta nuestro bienestar psicológico ahora el segundo el segundo punto cuál era las molestias diarias diariamente ahora díganme ustedes y voy a mirar el chat cuáles son las molestias diarias que tienen que les que les deja estresado sí Gabriel tu comentario perfecto la cuarentena no puede irse pero sí dolor de cabeza Betania esas son las molestias diarias qué más y aquí entra la convivencia sí vivir con personas nocivas mi mamá mi marido mis hijos mi primo que todo el mundo hable las redes sociales no son esas molestias diarias pero la ansiedad ¿por qué Landra? yo pregunto las molestias pero ya me hablás de las circunstancias a ver ¿por qué esa ansiedad? también nubia ahí hay otro caso alguna discusión con los padres de la incertidumbre de cuándo va a volver a lo normal ¿sería algo diario o sería un acontecimiento vital Yosian? sí pero yo quiero que me digan lo diario ah para ti es diario pero también podría ser algo vital porque es algo que es mayor ahora lo diario están las discusiones las noticias la falta de de poder salir a comprar o hacer las cosas bueno aquí por ejemplo ahora a partir de esta semana del lunes ya podemos ir a un restaurante en Paraguay pero hay que agendar y solamente puede ir una familia agenda el tiempo que va a comer y sale ya no es más este tiempo que vamos a un restaurante y se pide una cerveza y se toma y todo eso entonces ahí también no poder salir estamos hoy viviendo un día diferente entonces esas sí son acontecimientos diarios ¿sí? y ahora estamos estamos analizando de una manera general pero ya ya vamos a analizar las consecuencias también la pelea de los hijos eso estresa esas cosas diarias agotan mucho y por último tenemos las circunstancias crónicas ¿qué podrían ser las circunstancias crónicas? a ver pónganme un ejemplo de circunstancias crónicas cada uno en su vida ¿sí? a ver hay 54 personas en la clase y solamente son 10 los que están participando ¿dónde están el resto que no escriben? recuerden que todo esto se guarda y ahí se ve la participación de los alumnos bueno Nubia dependiendo porque sí yo creo que están durmiendo como dice Ana María acorda acorda tenés que ver Nubia por qué esas peleas se tornan crónicas cuando somos jóvenes pensamos que tenemos nosotros la verdad de todo y queremos que nuestros padres entiendan nuestra verdad pero cuando nosotros llegamos a cierta edad en la vida cuando vemos la vida de una manera diferente cuando ya vivimos la juventud nos damos cuenta que nuestros padres sí tenían razón pero es una etapa que tenemos que ir aprendiendo lentamente entonces en vez de discutir en vez de discutir solo me bloqueo solo me bloqueo a ese comentario ¿sí? y cuando me bloqueo a ese comentario lo que hago es que yo pueda mantener el equilibrio pero si yo me siento mal por una discusión con mi mamá o con mi esposo o con mi padre o con mis hijos recuerden que el problema está conmigo no con los otros ¿por qué? porque yo tengo que ver qué es lo que me molesta de lo que ellos hablan ¿se entiende? ¿se entendió Nubia Nubia ¿cuántos años tenés? ¿y tu mamá? Totalmente perfecto tu mamá está en una etapa en que la visión de la vida es totalmente diferente y obviamente vos crees que tu mamá está totalmente equivocada o cosas así de hecho a lo mejor tu mamá está equivocada en muchas cosas pero muchas cosas vos tenés que ver por qué te molestan y esto no es solo para Nubia para todos recuerden que cuando alguien dice algo y yo me siento molesto el problema soy yo yo tengo que ver qué está pasando conmigo para que me moleste por eso yo tengo que todo el tiempo qué es lo que es confuso el andra yo no quiero que haya nada confuso para ustedes si señorita esta pandemia nos sacó la máscara estamos todos al desnudo si totalmente al desnudo y hay una cosa por qué nos preocupamos porque no podemos salir de casa y miren cómo es irónica la vida antes de la pandemia vivíamos malhumorados porque no teníamos tiempo para estar en casa y compartir con la familia estoy equivocada ahora estamos malhumorados porque no podemos salir de casa entonces cuál es el problema del ser humano si entonces cuando nosotros nos juntamos como familia y analizamos estos puntos bueno porque vamos a estar de mal humor nosotros tenemos la solución del COVID no que la tiene bolsanaro no la tiene marito no tenemos que cuidarnos tenemos que ser responsable cada uno de nosotros tiene que ser consciente y responsable ahí bajamos conversamos entonces si yo estoy de mal humor el problema es mío porque tengo que contaminar yo tengo que analizar qué me puso de mal humor porque estoy estresado cuando nosotros comenzamos a hablar de educación emocional en nuestros hogares las cosas cambian si pero tenemos que educarnos en familia todos juntos porque en este momento estamos todos juntos y dentro de poco dentro de poco vamos a volver a lo normal y vamos a lamentar que no aprovechamos el tiempo que tuvimos juntos y siempre el ser humano se está lamentando por lo que tenía por lo que no valoró por lo que tenía por lo que no valoró entienden entonces si una si cierta cantidad por ejemplo si de esta clase de 56 personas 10 personas entienden lo que quiero enseñar sobre estrés y pueden compartirlo con su familia y ayudar yo me siento feliz porque son 10 personas que van a mejorar su calidad de vida entienden uy todo el mundo comentó y no pude leer y a lo mejor va a haber gente que a ver voy a voy a volver para atrás bueno Josiane me dijo que era diario el problema del estrés eh bueno Nubia creo que aclaré eh Lucas perfecto están todos durmiendo eh ¿qué es lo que es confuso Elandra? eso quería buscar decime que es confuso porque no quiero que te quedes con ninguna confusión aquí en casa están todos preocupados de mal humor ansioso la pandemia está revelando bueno es lo que decía Tamiris cada uno tiene que hacerse cargo de sus emociones y no tirárselas a otro Landra ¿qué querías que explique de nuevo mi corazón? qué bueno Betania qué bueno me encanta si en tu casa todo está normal perfecto no en todas las casas pasó esto bueno Kenia realmente este tema de la adolescencia es una etapa que todos vivimos si todos pasamos por una conversión hormonal que lo único que queremos es tener mal humor morirnos nada nos gusta y este encerramiento no contribuye sería muy bueno que puedas hablar con tu hija Kenia y que le cuentes tu experiencia de adolescencia que le digas que vos también ya pasaste que ese choque hormonal que existe en nuestro cuerpo nos afecta emocionalmente pero qué pasa que ella se va a sentir feliz dentro de un tiempo cuando esto ya haya pasado la familia es todo sí Alan coincido plenamente ese crónico de qué ah de las circunstancias crónicas ah ya no esperábamos ya explico Leandra estoy adorando estar en casa me encanta Ieda perfecto en el inicio de la cuarentena yo estaba más ansiosa con miedo ahora todo eso ya está pasando me estoy acostumbrando a la situación si realmente ya nos estamos acostumbrando ah ya expliqué ah bueno en serio Jennifer no pudiste ir para casa cuánto siento bueno todo tiene un propósito yo soy de las personas que digo que nosotros de todo podemos aprender o no aprender un segundo voy a prender mi aire porque yo tengo mucho calor un segundito yo tengo todo aquí en mi mesa bueno entonces seguimos con la clase si se despertaron algunos otros continúan durmiendo Lucas bien y aquí tenemos los acontecimientos vitales mayores si entonces este tipo de acontecimiento volviendo a analizar los tres tiene un efecto potencialmente negativo sobre el bienestar personal experiencias mayores que tienen importancia en la vida personal de los individuos y aquí como comentaron los compañeros vamos a poner como ejemplo lo financiero esto sí tiene un impacto negativo en nuestra vida y nos estresa porque tenemos una familia porque tenemos estudios porque tenemos muchas cosas entonces la parte financiera nos afecta totalmente después tenemos las molestias y las alegrías diarias sí estas son las cosas que vivimos cada día que no tenemos que cargar del día de ayer sino que es lo que vivimos hoy y acá tenemos cuando nos irritamos cuando nos frustramos cuando nos angustiamos sí son cosas que hay me irritó me irrita la risa de fulano porque da jizada muy fuerte me irrita el comentario de mengano me altera entonces yo tengo que manejar esas situaciones y las circunstancias crónicas que era lo que Andra preguntaba corresponden a situaciones que se mantienen y que son persistentes y aversivas puede ser una enfermedad puede ser un estado de ánimo que cada vez se torna más crónico entonces hay varias situaciones que pueden tornarse crónicas y aversivas ¿cómo voy a ir evaluando todas estas situaciones de estrés? esta evaluación requiere que la persona evalúe o no el estímulo o acontecimiento a ver voy a poner como ejemplo las relaciones madre-hijos ¿sí? voy a evaluar ¿voy a dejar de ser su hija? no entonces voy a ver ¿qué puedo hacer para que la relación mejore? ¿por qué me molesta lo que mi madre me dice? ¿me molesta su tono de voz? entonces el problema es mío ¿me molesta que me diga que soy una haragana que no hago nada? ah ok entonces yo si yo creo que yo no soy haragana yo le voy a decir mamá ese es tu pensamiento yo no soy haragana entonces yo no necesito pelear con las personas o discutir con las personas para que yo pueda decir lo que yo siento entonces tengo que ir evaluando y dependiendo cómo lo evalúe yo voy a tomar y esta es la parte que a mí me encanta chicos miren miren todo despiértense ¿sí? porque quiero que valoren esta clase para que mejoren yo voy a evaluarlo como un reto o una amenaza ¿saben lo que es un reto? Lucas ¿saben lo que es un reto? Lucas uy ¿saben lo que es un reto? no desafío ¿sí? cuando cuando escuchen la palabra reto en español es un desafío ¿está bien? entonces cuando yo tengo un problema en mi hogar o en alguna parte en vez de que ese estrés sea como algo grave va a ser mi desafío no una amenaza si se evalúa como un desafío o como un reto la persona cuenta con una sensación de seguridad la cual le hace participar en la actividad de una manera más positiva si es evaluada como una amenaza los sujetos manifiestan más preocupación miedo y ansiedad entonces si yo veo estas situaciones como algo amenazante realmente yo voy a comenzar a desarrollar pánico ansiedad mal humor irritabilidad y una serie de situaciones una evaluación secundaria consiste en que la persona estime lo que puede hacer para controlar el estresor yo voy a encontrar cuántas soluciones tengo para poder controlar este estresor la segunda evaluación me va a implicar una búsqueda cognitiva si yo tengo un abanico de ideas un abanico de soluciones cognitivas y voy a ver cuál de todas ellas me puede servir para afrontar este estrés y tener un pronóstico exitoso ¿sí? entonces que yo pueda saber abordar ¿qué voy a hacer? voy a buscar entre mi abanico de situaciones ¿qué puedo buscar? bueno voy a ver si no voy a discutir me voy a controlar y yo voy buscando con esta evaluación la persona toma conciencia de las discrepancias entre las estrategias hábiles y en las habilidades y las capacidades mientras más discrepancia exista que más uno pueda decir ah no esta solución no me va a funcionar a mí ah no esta solución tampoco más ansiedad va a sufrir por eso cuando yo digo tienen que conversar con sus padres y muchos pensarán ah ella no conoce a mi mamá ella no conoce a mi familia obvio que no conozco pero yo estoy poniendo una barrera yo ¿sí? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que tener esa apertura para poder encontrar una solución cognitiva Lucas ¿podés avisarle a los compañeros que quieren entrar que ya no los puedo ingresar más? ya son casi las 8 y tenemos las consecuencias del estrés el estrés altera ¿sí? y nos deteriora altera nuestro estado emocional deteriora nuestra actividad cognitiva y altera la homeostasis corporal entonces tenemos una alteración emocional cognitiva y fisiológica cuando hablamos de una alteración emocional es cuando nosotros tenemos las sensaciones de ansiedad cuando nos irritamos cuando tenemos rabia cuando nos deprimimos y nos sentimos culpables la depresión y la culpabilidad esto todos pasamos por eso tanto hombres como mujeres independiente de la personalidad cuando estamos alterados siempre tenemos tendencia a sentirnos culpables recuerden que el mal humor y las cosas de las otras personas nosotros no somos responsables ¿sí? nosotros somos responsables de nosotros por eso tenemos que autoanalizarnos cada día cada día cuando hablamos de una alteración cognitiva el estrés produce en el sujeto pensamientos confusos pérdida de memoria falta o dificultades para concentrarse preocupación y auto evaluaciones negativas ¿por qué? yo soy el peor yo no sirvo yo soy esto yo soy aquello veo todo negativo y eso no es bueno para nada cuando el emocional y lo cognitivo están afectados obviamente obviamente que se produce una hiperactividad a nivel del sistema nervioso simpático y comienzan a tener cambios estructurales en el funcionamiento de nuestros órganos las tres fases de alteración fisiológica si tenemos la fase de alarma cuando comienza a haber una activación en el sistema nervioso simpático la fase de resistencia cuando nosotros estamos satisfaciendo la exigencia del estresor y la fase final o fase de agotamiento que es cuando el cuerpo pierde la capacidad de respuesta si ya no tiene más capacidad y ahí tenemos cómo podemos afrontar directamente el estrés podemos tener una resolución planificada de problemas hacer una evaluación de cuál es el estrés por qué me produce estrés tomar la medida de reducir o de eliminar entonces si me molesta discutir con mi mamá voy a ver qué medidas puedo tomar para no hacer más caso a eso o lo reduzco o lo elimino por completo en segundo lugar también puede implicar dirigirnos directamente a la fuente de estrés bueno voy a analizar siempre teniendo como ejemplo la discusión con mamá si eso me molesta voy a buscar adentro mío qué me molesta en la discusión de mi mamá me irrita su voz me irrita que ella sabe más que yo me irrita que ella quiere poner su conocimiento en primer lugar qué me irrita cuando yo identifico para mí lo que me irrita lo elimino pero sin que eso me produzca un cambio emocional como por ejemplo que yo me sienta mal por lo que decidí hacer en el apoyo social en esta fase necesitamos tener alguien con quien conversar ¿sí? puede ser un grupo de amigos puedo buscar ayuda puedo ¿qué sé yo? hacer autoayuda en fin necesito estar en en contacto con parte de la sociedad pero no necesito que todo el mundo sepa mi problema sino encontrar alguien con quien hablar y que me ayude recuerden que cuando necesitan hablar con alguien me pueden buscar en el sky y por ser la psicóloga de la facultad todos los alumnos tienen acceso a poder conversar con alguien que les ayude a enfrentar mejor algunas dificultades cuando yo digo eso parece que hay mucha gente durmiendo porque yo sé que hay mucha gente que necesita pero no contacta bien y tenemos los métodos de afrontamiento defensivo cuando tenemos que tratar de reducir al máximo todos los efectos negativos ¿sí? del estrés tenemos los mecanismos de defensa que es cuando yo no quiero aceptar no quiero encarar me siempre estoy hablando del pasado no porque antes era así no porque siempre fue así entonces estoy reaccionando de una manera que estoy distorsionando toda mi realidad ¿sí? y mucha gente ahora está ahogando su estrés en el alcohol aumentaron su consumo de alcohol hay mucha gente que toma barbitúricos para poder estar más tranquilo está muy bien cuando es indicado por el médico pero hay gente que fuma macoña para poder estar más light yo les cuento que la macoña es un depresor del sistema nervioso central entonces no me va a reducir el estrés como yo quiero me va a deprimir en el momento hasta que me puede dejar no sé de una manera light digamos ¿verdad? todo tranqui paz y amor pero después me deprime entonces tengo que ver ese ese punto también y el biofeedback son las técnicas de relajación bio es vida y feedback es retroalimentación entonces tratar de relajarme de hacer esas técnicas el problema con estas técnicas es que no atacan la causa del estrés pero nos ayudan a reducir los síntomas ¿sí? como voy a estar más relajada ¿va? pero no me ataca la causa del estrés ¿cómo impacta el estrés en la salud? sabemos bien que el estrés no va a ser el que causa una enfermedad muy fuerte en algunos casos ¿sí? pero sí es un desencadenante de que esta enfermedad tome fuerza porque cuando nosotros estamos muy estresados nuestro sistema inmune cae entonces no podemos estar protegidos nos quedamos totalmente indefensos por eso muchas veces dicen ¿y si está estresado y aumentó? sí porque su sistema inmune cayó y aquí tenemos la inmunoglobulina A de la segregación de SIGA este es el anticuerpo que nosotros emanamos y que es la barrera para que nosotros no tengamos ningún problema en el cáncer el cáncer es una enfermedad que no es producida por el estrés pero el estrés puede ser una variable para que este cáncer tome velocidad y su proceso se acelere en el virus de la inmunodeficiencia el VIH tampoco el estrés es un factor desencadenante ya se sabe pero sí es el factor que hace que el paciente esté preocupado porque está infectado está preocupado por su estilo de vida entonces ese estrés hace que él baje su inmunodeficiencia y las enfermedades oportunistas puedan ingresar entonces aquí vemos que de la población normal y general 36 veces más las personas portadoras de VIH tienen riesgo de suicidio ahora aquí llegamos a los trastornos cardiovasculares la depresión y la ansiedad y el estrés estos sí son los factores de riesgo para una enfermedad coronaria como el infarto del miocardio y la mortalidad cardíaca entonces porque cuando yo no controlo mi estrés voy a pasar a una ansiedad y de esa ansiedad voy a pasar a una depresión que ya hemos hablado en clases anteriores y eso sí me puede causar un problema en el miocardio en el gastro en el trastorno gastrointestinal también pueden causarme algunas enfermedades de motricidad gástrica qué puedo hacer para interactuar con estas enfermedades hablar intervenciones educativas informativas por eso es importante que ustedes puedan aprender a manejar su estrés para que cuando tengan que tener una relación médico-paciente puedan educar a su paciente y hablar por experiencia propia cómo se puede manejar el estrés cómo poder modificar esa conducta cómo ayudarles a que entiendan las terapias individuales que tienen que hacer la misma cosa también con los infectados por el virus de la inmunodeficiencia entonces esto se aplica a todos los trastornos que puedan ir haciendo que el estrés los acelere cambiar cambiar la conducta manifiesta que incrementar la vulnerabilidad cardiovascular de las personas mediante las modificaciones de los factores de riesgos entonces tenemos que tratar de salir de los estados depresivos y de las manifestaciones emocionales negativas tenemos que tratar de trabajar esa parte tenemos que tratar de tener técnicas de control de ansiedad de estrés y una de las cosas que más importante que podemos hacer para controlar el estrés es preguntarnos yo tengo la solución del problema está en mis manos si no está en mis manos por qué me voy a estresar por qué me preocupa esta situación yo me tengo que analizar siempre yo no traten de analizar otra situación ustedes todo el tiempo únicamente son ustedes parece egocéntrico pero cuando yo me analizo yo puedo entender mejor porque cada persona se expresa como cree que es lo correcto pero el otro recibe como está preparado bien entonces para terminar nuestra clase me gustaría compartir con ustedes dos frases sí y quiero que analicen esta frase y que me comenten en el chat preocuparse no les va a quitar los problemas de mañana preocuparse cuando se abre la frontera cuando termina la cuarentena no va a quitar los problemas pero sí les va a quitar la paz de este día sí entonces qué quiere decir esto no se preocupen disfruten este día solo con lo de este día porque en realidad nadie sabe cuándo termina el día tampoco antes de la cuarentena sabíamos si vivíamos al otro día no somos dueños de nuestra vida porque nos estresamos más ahora si nunca sabemos lo que nos espera dentro de un rato y esto es el broche de oro para terminar la clase cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente la negatividad es una de las razones que más debilita el sistema inmunológico entonces cuando nosotros estamos mal mentalmente negativamente viendo todo mal nuestro cuerpo manda el mensaje dolor de cabeza alergias dolores en el cuello dolores en la cintura en las rodillas en la cadera en varias partes entonces el secreto está en nuestra mente que sentimientos o actitudes yo pongo en mi mente ¿se entendió? ¿vale la pena realmente estresarse? yo sé que cuando conversamos así en grupos decimos que no vale la pena pero cuando nos damos vuelta y enfrentamos nuestra vida nos cuesta poner en práctica todo lo que hemos hablado yo sé que lo que yo dije es muy lindo y parece muy fácil pero no es no es porque tengo que romper una estructura interior tengo que romper esquemas que ya tengo implantado en mi persona y tengo que ir trabajando entonces cuando yo logro trabajar mis emociones yo puedo estar mejor con las otras personas ¿alguna pregunta? exactamente María Victoria ni necesitamos contar hasta 10 existe un método de respiración que yo me tengo que sentar derecha y poner mi espalda contra la silla y inhalar y sujetar la respiración voy a contar hasta 5 y voy a soltar cuando yo suelto no tiene que ser no sino tiene que ser cuando yo suelto muy suave yo siento como mi cuerpo trabaja háganlo si están en un problema vayan al baño siéntense en el inodoro y hagan esa respiración háganlo donde puedan pero tienen que van a ver como al hacer esa respiración la adrenalina que quiere salir que quiere reventar baja baja y nos calmamos marijunia porque pregúntate vale la pena entonces comenzar a trabajar eso como un reto si que yo voy a aprender miren cuántas cosas tienen para aprender de esta cuarentena de esta etapa muchísimas aprendieron que no teníamos tolerancia para estar todo el día juntos aprendimos que era mentira que decíamos que queríamos estar en casa porque ahora que estamos en casa queremos la cuarentena aprendemos tantas cosas entonces no sé si alguien participó del circuito de aprendizaje pero en el circuito yo les estaba diciendo reorganizar su vida agarren una hoja y escriban me levanto a tal hora que es lo primero que hago y voy a anotar todo lo que hago y voy a organizar mi vida y me voy a dar cuenta que no voy a tener tiempo para estresarme pero tengo que organizarme cuando me estreso cuando no sé por dónde voy a comenzar a hacer todo lo que tengo para hacer entonces tengo que organizarme es una de las primeras cosas para evitar el estrés porque si no pierdo mucho tiempo me siento pienso no sé qué hago estudio pero no aprendo en cambio en cambio si yo digo a las 8 me levanto tomo mi desayuno tomo mi baño arreglo mi casa voy a estudiar de 11 de 10 a 11 una hora yo sé que esa hora es de estudio entonces cuando me organizo tengo una hora para ir al gym yo organizo mis tiempos y me evito un gran estrés eso no es bueno Vivian no es bueno porque Vivian te estás estresando anticipadamente por algo que ni siquiera sabes si vas a vivir entonces nos estresamos y nosotros no somos dueños de la vida ¿entienden? no sé si todos ustedes creen en Dios yo creo en Dios entonces yo sé que el dueño de mi vida es Dios no tiene sentido que yo me estrese por algo que no está en mis manos entonces yo solamente voy a vivir este día porque es lo que me regalaron y eso lo tengo que aprovechar porque no puedo decir creer en un ser superior y yo me preocupo por lo que es responsabilidad de él hay mucha gente que va a las iglesias a cualquier iglesia todo el día habla de Dios pero vive estresado por el mañana no tiene sentido si realmente vivimos un estilo de vida diferente y creemos en un ser superior ese ser superior es el dueño de nuestra vida y ese ser superior es el que sabe hasta dónde vamos y hasta dónde no vamos ahí está Jennifer todo el mundo dice Dios es todo pero qué es todo qué es todo ¿sí? entonces hay mucha gente que dice creer en un ser superior pero tiene su mente podrida entonces Dios no es todo bien alguna pregunta más hay mucha gente que ya colocó su nombre y les cuento que como esto queda grabado cuando yo digo ahora terminó nuestra clase recién ahí pueden pasar sus nombres les cuento ¿sí? cuando hacen el registro de las asistencias solamente cuando la profe habla ellos cortan para marcar asistencia ¿sí? para las personas que ya marcaron ¿alguna pregunta? ¿Luca? ¿alguna pregunta? uy alguien escribió algo muy largo acá María ¿qué puso María? Lucas ¿podés hablarme? exactamente María buscar nuevos desafíos la vida es fascinante yo también si ay somos tan nosotros somos tan maravillosos los seres humanos podemos hacer tantas cosas yo coincido plenamente contigo María ¿sí? la gente dice ay yo no sé hacer eso mentira nosotros vinimos somos la máquina más perfecta todo podemos hacer todo de todo exactamente Josiane y porque tal vez vos pensás de una manera muy diferente muy sistemática entonces ¿de qué te vale tener fechas Josiane? bueno a ver Josiane si yo te digo que la frontera se va a abrir a fin de mes y vos terminás yéndote de esta vida la semana que viene ¿qué sentido tiene saber fechas? ¿tiene sentido? entonces tenemos que analizarnos y reestructurarnos chicos ¿sí? a veces sistematizar es importante Josiane pero cuando sistematizamos nos olvidamos de los detalles más pequeños y más importante ¿sí? no digo improvisar pero sí vivir cada momento tener esa paz ese disfrute bueno chicos ahora sí la clase está terminada gracias por su participación y van a tener un trabajo práctico ¿sí? que va a valer 10 puntos la próxima semana ya van a estar teniendo en la plataforma besitos a todos gracias Lucas por estar ahí por ayudarme gracias chao ¿gostó de la aula? sí está bueno ¿sí? 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 ¿sí?